La Administración de Gavino Cue Montagudo entregó 19.800 concesiones. En sus seis años de gestión, 8.000 más de las que fueron reportadas, afirmó la Cevitra. Por un recorte de 8 millones de pesos de apoyos federales, en 2017 la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca despedirá prácticamente al 50% de su personal. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares para que la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y el IEPCO garanticen la estabilidad social durante el cambio de autoridades el próximo 1 de enero. Integrantes de la quinta legislatura juvenil lamentaron que los diputados de la 62ª legislatura solo hayan malversado recursos y no creado iniciativas en beneficio de los oaxaqueños. Pobladores de las 14 agencias de San Carlos de Autepec se manifestaron frente al IEPCO para exigir la invalidación de sus elecciones por no permitirles votar.